Siete, diecinueve minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la Unidad Nacional en Prode de la Paz y la Seguridad en Ecuador. Queremos dar la bienvenida en los estudios de la revista de Opinión Democracia, el señor asambleísta Jorge Peña Fiel, del Movimiento Construye. El doctor Ramiro Rivera Molina, analista político, columnista del diario El Comercio. Y nos acompañará, vía Zoom, el asambleísta del Partido Social Cristiano Otobeda. Hay temas de interés vinculados con la tarea que cumple la Asamblea Nacional. Vamos a hablar, evidentemente, del juicio político que ha sido convocado para este miércoles en contra de la ministra del Interior, Mónica Palencia. Las tareas y los acuerdos, si es que los hay, en la asamblea, partiendo de hechos que no ha podido resolver la asamblea en los últimos días y semanas, como fue el reemplazo de Jorge Kronfle, de la presidencia de la asamblea, que pasó la primera vicepresidenta a la presidencia, Viviana Veloz, de la Revolución Ciudadana. Y existe un hueco allí que hay que llenarlo con 70 votos que no se ha podido conseguir para la elección del primer vicepresidente, que será importante. En enero deberá salir la presidenta de la asamblea encargada, debido a que ella es candidata que va a la reelección en la Asamblea Nacional. Consecuentemente, en la época de la campaña no podrá ejercer el cargo. Por ello, la importancia de esa función. También, y con este tema quiero empezar, el trámite que hubo este fin de semana ya del primer debate, se va a dar en las próximas horas del segundo debate, del proyecto urgente en materia económica, para tratar de paliar, contribuir a esta crisis eléctrica que está golpeando a todos los sectores del Ecuador. El proyecto, como ocurre en primer debate, se reciben observaciones, será en el segundo y definitivo debate, donde se vote y se defina la votación. Asambleísta Jorge Peña Fiel, ¿cómo ha avanzado este proyecto? ¿Qué expectativa hay? Partiendo de un hecho, una ley, como fue la ley denominada Nomás Apagones, no va a solucionar un problema estructural, que viene desde hace por lo menos dos décadas, y en donde no se sentaron las bases, las bases para contar al menos con una matriz energética equilibrada. Y aquí hay corresponsabilidad de todos los gobiernos, incluido este. Pero quizás, más responsabilidad tienen los que han estado más tiempo en el poder, como ha sido la revolución ciudadana, diez años, y no sentaron las bases para cambiar la matriz energética y contar con una matriz equilibrada. ¿Qué debe esperar el país de este proyecto de ley urgente en materia económica que presentara el Ejecutivo? Muy buen día. Buenos días, mi querido Miguel. Un gusto estar aquí. Un saludo a Ramiro, a Oto y a todos los radioscuchas. Respecto del proyecto de ley, yo le llamo el proyecto Nomás Apagones 2.0, estimado Miguel. Definitivamente vemos con mucha sorpresa y posiblemente con mucha duda este proyecto de ley. Hay algunos elementos que nosotros hemos propuesto para que sean incorporados dentro del mismo, y en el debate en general, y no solamente en este momento de la ley, sino que lo hemos venido diciendo desde principios de este año. Cuando se planteó el proyecto de ley Nomás Apagones, nosotros dijimos que lo primero y lo principal que tenemos que hacer es abrir el mercado al sector privado. Lo dijimos, lo planteamos por escrito, lo repetimos en medios de comunicación, lo insistimos de todas las maneras posibles. Y lamentablemente la comisión que maneja este proyecto de ley desechó todas las observaciones que nosotros presentamos. Vemos que en este nuevo, en esta nueva ley, nuevamente se está cometiendo ese mismo error. No solamente desde nuestro sector, sino desde algunos sectores de la sociedad civil, del sector profesional de este país, se está planteando algunos temas importantes dentro de esta ley, como por ejemplo, este tema de asegurar de alguna manera que la inversión privada va a tener una respuesta por parte del gobierno, precisamente para que esta pueda tener el retorno esperado. Para que el sector privado sienta el incentivo de que esto es un negocio y que va a generar recursos, evidentemente, para sí mismos y para el país. Pero nuevamente la comisión retira esta circunstancia, retira esta propuesta. Y claro, y le pone al pleno a debatir sobre una ley que ya no viene como la mandó el presidente de la república, con la cual estábamos de acuerdo. Claro, hay otros elementos que hay que incorporar, no es un tema de ponerle techo, de quitarle el techo, sino que es un tema de incentivar al sector privado para que el sector privado pueda invertir. Esos elementos, por ejemplo, en este momento otra vez están en el limbo, otra vez la pelota está en la cancha de la comisión. Nuevamente vamos a presentar la insistencia nuestra. ¿Qué pasó con el proyecto original del Ejecutivo? El original. Sí. El original venía precisamente con una intención de aperturar al sector privado de manera amplia. De manera amplia. Y creo que, si bien le ponía un techo de 100 megavatios, que era un poco la intención inicial, le permitía al sector privado tener esa certeza de que va a poder generar negocio de la inversión que va a realizar en el sector energético y evidentemente dotar de la energía que necesita el país. O sea, un ganar-ganar. Pero la comisión retira esta situación y evidentemente estamos otra vez en cero. Vamos a ver, esperemos que la comisión recapacite, tome estas observaciones de la mejor manera, construye, no tiene presencia en esta comisión, valga recordar nada más que el Pacto de la Impunidad que dio inicio a este periodo legislativo, desplazó incluso a construye de esta comisión, no sólo de la fiscalización y no sólo de la de justicia, sino también de la de desarrollo económico. ¿Y cómo entender, si preside una delegada del Ejecutivo, del bloque oficial, que haya cambiado esta iniciativa del Ejecutivo? Mira, a mí me... Estas son las preguntas que de alguna manera vienen realmente a resolver un poco los problemas y a entender un poco cómo está la dinámica política en el país. Personalmente, yo creo que lo que está sucediendo es que hay mucha presión de ciertos sectores que se benefician de la situación actual para evitar que cambien y evidentemente presionan a través de asambleístas, de personajes políticos, de personajes públicos. Y allí, por ejemplo, creo que están muchas personas vinculadas a las termoeléctricas, que se benefician de la importación de combustibles. Pero esto es grave, que jueguen con el sentir de los ecuatorianos que sufren los apagones. No pueden estar a lo bien de esto. El problema es que ya una vez que se genera la alerta por los apagones, lo que el paso inmediato es, o al menos debería ser, por parte de la clase política en general, cómo le damos solución. Más allá de decir el uno es culpable, el otro es culpable. Pero la solución, si no viene unificada, si no viene con un tono de desarrollo, de buscar el desarrollo en el país, créame, estimado Miguel, no vamos a lograrlo. Esto, la votación del informe para primer debate, que se debatió el día de ayer en la Asamblea Nacional, vino precisamente con el aval del gobierno nacional. Con el aval, no del gobierno, de los asambleístas oficialistas que están dentro de la comisión. Por eso es que a mí parecer, más allá de que tenga una cercanía o no con los asambleístas que forman parte de la comisión, me parece muy equivocada esa votación. Yo creo que deberían el gobierno, a través de sus asambleístas, retomar un poco las riendas y decirles, hey, un ratito, esta es una propuesta del Ejecutivo y tenemos que procesarla en ese sentido. Desde nuestra orilla, vamos a apoyar lo bueno y vamos a oponernos a lo malo. Por lo pronto, este proyecto no es perfecto, para nada. No incluye, por ejemplo, el tema de autogeneración masiva, que nosotros pretendíamos hacerlo, o sea, pretendimos desde el principio de este año. No incluyen, por ejemplo, el tema de la reducción de aranceles e IVA para la importación de equipos fotovoltaicos domésticos, para que las personas, incluso de familia, que puedan tener la capacidad para poder importar estos equipos e instalarlos en sus casas, lo hagan. Están, en algún sentido, hay un nivel de extensión tributaria, un poco de beneficios, pero en todo caso, eso será ya parte del segundo debate. Bienvenido a doctor Ramiro Rivera. Doctor Rivera, ¿qué piensa de este proyecto? En medio de esta situación calamitosa que vive el Ecuador por los apagones y hemos vuelto a lo mismo, a depender del agua en los embarses para la generación hidroeléctrica de la que dependemos alrededor de un 70% y durante décadas no se pudo sentar las bases para el cambio de la matriz. Buen día. Miguel, muy buenos días. Un gusto compartir con el asambleísta Peña Fiel y con el asambleísta Otto Vera. Me parece que esto nos lleva a una visión de la fragilidad que tiene el Ecuador como tal. Vivimos como éramos un país monoproductor, dependíamos de los precios del mercado internacional para ver si la salud de la economía iba bien o iba mal. Cuando los precios del cacao o del banano subían, cierto bienestar. Cuando los precios del petróleo colapsaban, imagínese usted, a 7 dólares, más fenómeno del niño, más crisis financiera internacional, vienen los colapsos. Exactamente igual está pasando ahora con el problema eléctrico. Creo que más allá del discurso de los candidatos de autoinculparse o de echar la culpa a uno o al otro, que de alguna manera es el pecado cotidiano o el sello de identidad de la política ecuatoriana, donde se tiene la tentación de acusar al gobierno de turno de todos los males y el resto quitarse hacia la sombra sobre las responsabilidades, esta crisis da cuenta de que se ha agotado un modelo. El modelo estatista. El modelo estatista que funciona en Cuba, que puede funcionar en Rusia, que puede funcionar en Venezuela, y usted sabe cómo están esos países, pero sin inversión privada, sin diversificar las fuentes energéticas, porque este país es bendecido por Dios y por la naturaleza, seguiremos nosotros en esta precariedad. La crisis energética tiene una edad avanzada. Fíjese, Miguel, el otro día veía un recorte de prensa del Mercurio de Cuenca, de 1968, cuando todo Cuenca queda sin luz eléctrica porque no había paute, el primer proyecto de paute es iniciado por la dictadura y terminada en el gobierno de Jaime Roldós y del presidente Hurtado. Cuenca tiene que pedir electricidad a plantas termos que tenía algunas industrias de Cuenca para poder alumbrar sus hogares en 1968. Y la historia de los apagones, como se ha señalado, es una historia que viene repitiéndose desde el año 1990. Es decir, son 34 años de apagones intermitentes durante 8 gobiernos. Y esto se repetirá si es que realmente no se imprime una política de apertura y si no se supera la tara del viejo estatismo garantizado por el correísmo. Hay cosas que son realmente estúpidas, como por ejemplo el mandato 15 de la constituyente de Montecristi, donde dice que cuando hay que se venderá la energía a precio de costo. No, sin considerar inversión ni amortización. Esa es la razón que cuando tenemos sobreproducción hídrica, hemos tenido que exportar a Colombia y a Perú a 6 centavos el kilovatio. A 6 centavos. Y cuando no tenemos, ellos nos venden a 40 y a 60. ¿Por qué? Porque como son países donde hay cierta lucidez en la clase dirigente, saben que los precios tienen que ser de mercado y que usted no puede estar obligado a vender al costo porque si vende al costo, a la vuelta de la esquina va a colapsar. Entonces, un estatismo en el sector eléctrico, en manos de mafias, en manos de sindicatos. La ciudadanía debería saber, por ejemplo, que todos quienes suscriben contratos colectivos en las empresas eléctricas del país no pagan la luz. Y muchos la contrabandean a familiares y a vecinos. Tienen privilegios inconmesurables que habrá que ver que la opinión pública las conozca. Y estos son también una parte de la red mafiosa que se opone a que el mercado de la oferta eléctrica se amplíe al sector privado. Ahí estuvo el engaño de la Asamblea Nacional al aprobar la famosa ley no más apagones cuando cierra las puertas a la inversión. Creo que el gobierno no se dio cuenta, quizá por la inexperiencia de lo que sucedía, del engaño que le inducían, y ahora usted tiene este nuevo proyecto. Que ahí, una vez más, el correísmo a quien no le interesa el Ecuador, le interesa el caos, la impunidad, la complicidad, el retorno de los que hicieron tanto daño, no se dan cuenta que este es un sector en el que es absolutamente indispensable también multiplicar la oferta. Y como ha dicho Jorge, nadie va a invertir si usted no tiene garantía de que le van a pagar al menos el precio en el que usted vende su energía. Y por eso han quebrado algunas termoeléctricas que estaban en manos de gestión privada. Entonces me parece que este es un punto absolutamente clave. Yo le cuento una anécdota. Y yo visité, por invitación del presidente Zelensky, Ucrania. Y como el cielo de Ucrania está vetado a todos los vuelos, un avión que está en ese territorio es bajado. Ya sea por la fuerza antiaérea ucraniana de Bielorrusia o de Rusia. Y entonces tuvimos que ir desde Varsovia a Kiev, 970 kilómetros en auto, en un bus. Oiga, pasé viendo miles y miles y miles de casas de campesinos y de pequeños agricultores y todas las casas tenían paneles solares en su cubierta. Entonces, Jorge, yo ando preguntaba a los ucranianos. Aquí seguimos discutiendo. Pero es que es una salvajada. Es que es una actitud primitiva. Es algo que tenemos que condenar. No deberían haber aranceles para la importación de paneles, sobre todo cuando se trate de iniciativas de hogares, pobres, hogares de clase media. Es más, debería haber un subsidio. Yo le cuento solamente una anécdota de un familiar mío. Para que ponga paneles solares para que su departamento tenga energía eléctrica, tendría un costo de 13 mil dólares. ¿Ya? Digamos que el costo más alto. Pero optó por poner un generador. El generador consume cada día cerca de 50 dólares de combustible, más el aceite. Multiplique eso usted por 30 días al mes. Significa que solo por el motor, para poder sobrevivir con energía un departamento, tendría que gastar algo cercano a los 1.500 dólares al mes. Y cuando escucho al señor Arauz, a la señora o señorita candidata del correísmo, despotricar contra las energías alternativas o fotovoltaicas, es decir, la energía solar, yo digo, bueno, ¿en qué planeta están viviendo? Y cuando cuestiona, dicen, no tiene sentido que la inversión privada venga, porque van a querer venderla al Estado en 14 o 16 centavos de dólar el clovatio. Y cuando compramos a Colombia 64 y cuando no tenemos un servicio, ¿no es peor eso? ¿No es el más alto precio que tenemos que pagar los ecuatorianos? Entonces me parece que este es un momento que se exige por lo menos una pizca de lucidez y de sentido de responsabilidad de quienes están en la representación política. ¿Y por qué cree que pasa esto, doctor Molina? Por intereses. Por intereses. Es evidente lo que ha dicho Jorge. Hay intereses de importadores de combustibles. Hay intereses de quienes contrabandean con los combustibles. Entonces, nosotros hemos visto la acusación del presidente a una autoridad política del correísmo. El alcalde de Guayaquil. El señor alcalde de Guayaquil. ¿Cómo es usted que cree que una familia prospera de la noche a la mañana hasta ser multimillonaria? Usted vaya de Guayaquil por Molletura, Cuenca y ve cantidad de estaciones de gasolina de esa empresa. Yo tengo un informe de un funcionario honesto de Petroecuador. Cuando le decían, aquí hay 60 perforaciones clandestinas. Él con la ayuda del ejército y de drones descubrió pinchazos clandestinos que llegaban a los 200. Y el pinchazo no es posible, Miguel y Jorge, si es que no se tiene complicidades en Petroecuador. Si no se tiene complicidades en quien maneja las válvulas y la presión y la bajan para que hagan los pinchazos. Cuando ese funcionario emite el informe y dice, aquí hay más de 200 pinchazos. Petroecuador gasta más de 20 millones de dólares en repararlos. Y perdemos centenares de millones de dólares. Este funcionario recibió amenazas de muerte y tuvo que salir de Petroecuador. Ese es el país que tenemos. Es decir, mafias están en parte del sector privado mafioso porque también hay un sector privado responsable, ¿no es cierto? Honesto, transparente, que vive de su esfuerzo. Mafia en los sindicatos del sector eléctrico. Vaya a ver usted cuánto tienen las empresas. Intocables. Intocables. Vea el caso de esta señora, no me acuerdo el apellido. Rosa Arrudo. Rosa Arrudo. Líez. Multimillonaria. Con vehículos de alta gama, con hoteles, con edificios y toda la familia agnados y cognados controlando el IES. El Ecuador no puede seguir presa de las mafias. Algún momento tenemos que cambiar. Han existido obviamente excepciones, como la empresa Centro Sur de Azuay, por ejemplo, que tenía menos del 9% de pérdidas negras. O la empresa eléctrica de Quito, que tenía máximo 12% de pérdidas negras. ¿Saben ustedes cuál es el porcentaje de pérdidas negras de las empresas eléctricas del litoral ecuatoriano? Más del 50%. ¿Cómo funciona? Es decir, más del 50% de energía que va a las redes de distribución o no se facturan, o no tienen medidor, o son conexiones clandestinas. Es decir, aquí hay una especie de minga para succionar lo poco que le queda al Estado y para ver, haber llegado a la situación que estamos. Yo concuerdo con usted, Miguel, de que este es un problema estructural. Uno, dos, es un agotamiento de un modelo estatista tonto, torpe, inviable, de una constitución que fue hecha a diseño y a la medida de traje, a la medida del señor Correa. No para el Ecuador del presente ni del futuro. Y tercero, no podremos salir adelante si no desarrollamos proyectos de otra generación. Por fin creo que la oferta japonesa se ha tomado en cuenta. Desde hace algunos años, Japón ofreció un crédito blando para generar electricidad en los sitios adyacentes a los volcanes, del calor que está bajo la tierra. Y la burocracia, los mandos medios en los que domina el correísmo en las instituciones del Estado, ponen todos los obstáculos posibles para que el Ecuador pueda avanzar. Saludamos a la asambleista Tovera del Partido Social Cristiano y queremos su primer comentario respecto del trámite de este proyecto urgente en materia económica para paliar en algo la crisis eléctrica y que fuera tramitado este domingo. Pero tendrá que darse el segundo y definitivo debate esta semana, dado la condición de los 30 días que establece para un proyecto urgente en materia económica. ¿Cómo ve el Partido Social Cristiano este proyecto? ¿Al menos va a paliar esta crisis que vivimos? Buen día. Buenos días a los panelistas, a don Ramiro Rivera, Jorge Peña Fiel, colega legislador en la Asamblea Nacional. Bueno, ayer fue una discusión bastante profunda de los que pudieron participar, a pesar de que fueron bastantes, no todos pudimos ver nuestra opinión. Pero nosotros como bloque del Partido Social Cristiano tenemos nuestra postura, ¿no? Y esta postura tiene que ver con el hecho de que hay que buscar una solución. Y está claro que esta ley no va a hacer que podamos resolver de forma inmediata los problemas de generación, los problemas energéticos que están viviendo en todo el Ecuador. Va a ser imposible. Primero porque la ley, su aplicación, la ejecución, las inversiones que se pueden generar con la aprobación de esta ley, no se van a poder dar de la noche a la mañana. Pese a que los caminos buscan abreviar todos los trámites y procedimientos, sobre todo para el tema de la autogeneración. Más sin embargo, que alguien quiera intentar generar, autogenerar y enviar esa energía generada al interconectado, eso va a demorar mínimo unos siete, ocho meses. Es decir que finalmente, pues, si es que no llueve y si es que no se arreglan las termoeléctricas, difícilmente o con dificultad vamos a poder solucionar los problemas que tienen los ecuatorianos. Pero lo que sí es que hay que analizar profundamente cómo es que ocurre esta crisis y yo creo que en eso vamos a coincidir con muchos ecuatorianos. Esta crisis fue provocada definitivamente. Yo creo que tuviésemos una menor cantidad de inconvenientes en la actualidad si es que se hubiesen hecho las inversiones, por lo menos en los últimos tres o cuatro años, a la cantidad o al ritmo en el que crecía la demanda energética, que en promedio era de por lo menos el ocho por ciento del consumo total. Estamos hablando de unos cuatrocientos, cuatrocientos cincuenta megavatios anualmente, en donde la inversión anual hubiese sido de por lo menos unos trescientos millones de dólares para que no tuviésemos esta cantidad de problemas, tanto en el parque hidroeléctrico como en las centrales hidroeléctricas, perdón, como en el parque termoeléctrico. Lamentablemente, la no inversión, el no mantenimiento nos tiene en lo que estamos viviendo. Pero, ¿a qué me refiero que esto ha sido provocado? Sencillo, para los compañeros panelistas, de pronto podemos discutir sobre aquello. Hay mucha gente que estuvo interesada, y puedo dar ejemplos de aquello, para que no funcione el sistema tanto termoeléctrico como el sistema hidroeléctrico. Yo doy un ejemplo, los problemas del estiaje se sabían ya hace muchos años atrás, de hecho, hace tres años, cuando yo estaba de alcalde todavía acá en Santa Elena, la SELEC se acercó a pedirnos un espacio de terreno de ciento veinte hectáreas para poder generar sesenta megavatios en base a un proyecto fotovoltaico. ¿Y qué ocurrió? Nosotros hace tres años, la provincia de Santa Elena entregó esas ciento veinte hectáreas para poder generar inicialmente sesenta megavatios, pero luego eso podía llegar hasta cien megavatios porque la relación más o menos de producción energética en un parque fotovoltaico es una hectárea, un megavatio. Y lo hicimos. Es decir, nosotros cumplimos porque ya se preveía hace tres años que iban a ver, íbamos a tener los problemas que tenemos ahora. Pero sin embargo, los trámites burocráticos dentro de la SELEC no permitieron que se pueda hacer el concurso para poder o la alianza estratégica para poder designar a quién iba a invertir. Y cuando yo estaba alcalde había no menos de siete personas interesadas, o sea, siete empresas. Obviamente eso, el proceso tenía que hacerlo la SELEC. Terminó el gobierno del señor Moreno, no pasó nada. Terminó el gobierno del señor Lazo, no pasó nada. Y estamos en el gobierno del señor Novoa y sin embargo, yo creo que el concurso ni siquiera todavía inició. Entonces, ¿qué ocurre? Ahora buscan la ley. No ocurrió con la ley energética porque el límite para la autogeneración era de diez de cien de diez megavatios. Ahora quieren ponerlo de cien megavatios. Pero ¿saben por qué? Porque como se ha provocado todo y no se puede hacer rápido el trámite porque los mismos mandos medios con el nivel de corrupción que hay en las instituciones del Estado evitan de que se pueda contratar o hacer el procedimiento para poder designar a una persona que vaya a invertir. Entonces, ahora, con esta apertura de los cien megavatios, de los diez megavatios a cien megavatios, a cien megavatios, y ahora muchos dicen que debe ser libre, ocurre que los trámites van a ser con procedimientos tan abreviados que prácticamente van a ser a dedo. Entonces, ¿cuál es la conclusión? De que se provocó esta crisis para finalmente poder designar a los amigos de los amigos y a las personas relacionadas a los gobiernos que están de turno para que ellos puedan hacer las inversiones sin tener que concursar. Entonces, es más que evidente el hecho de que toda esta crisis que está sufriendo el Ecuador ha sido por intereses particulares. Pero más allá de los intereses, nosotros, independientemente de que ellos estamos de acuerdo en que sí tiene que intervenir la empresa privada para ayudar. Aunque la crisis haya sido provocada, finalmente en la actualidad tenemos que encontrar una solución. Siempre y cuando esta solución no sea fomentar la corrupción o la designación a dedos de estos contratos de generación que seguramente se van a dar, ojalá pues el gobierno pueda encontrar una solución de aquí hasta el fin de año para evitar que el pueblo ecuatoriano siga sufriendo este desabastecimiento. Bueno, el país va a estar pendiente de este proyecto urgente en materia económica, lo que ocurre en los próximos días respecto de la aprobación con este contenido. Quisiera plantear a nuestros invitados en la revista de opinión y mi gracia el otro tema que este miércoles a las 8.30 de la mañana ha sido convocado al juicio político a la ministra del Interior, Mónica Paliencia, partiendo de un hecho. Es indudable, no se puede ocultar esta realidad compleja, difícil, que vive el país en materia de inseguridad. Vivimos un conflicto armado interno, que hay responsabilidad, hay que decirlo. En primer lugar, el gobierno, pero también este es un problema en donde el crimen transnacional organizado viene actuando. Si a esto sumamos de la forma como ha sido planteado el juicio político con dos temas. El uno, la incursión del gobierno ecuatoriano a la sede de México, que este momento no es materia de discusión, digamos, todo lo que sucediera, pero que determinó que un delincuente que estaba cobijado por la Embajada de México estaba en su sede diplomática y hoy está en donde le corresponde por las dos sentencias condenatorias ejecutorias que tiene en la cárcel de Guayaquil. Se anunció que se condicionaba este juicio político si se sacaba el tema de México y se juzgaba con el derecho constitucional que le asiste a la Asamblea Nacional de fiscalizar y de iniciar procesos de juicio político en contra de un ministro secretario de Estado. Sin embargo, fue confuso lo que sucedió el jueves pasado y finalmente se lograron 89 votos de los 70 que se necesitaba para ir al juicio político. Ahora la expectativa es qué va a pasar con el juicio, más allá de pruebas de cargo, de descargo, el voto por la censura y destitución de la ministra Key. Como hemos dicho, allá la ministra tiene que defenderse, es su responsabilidad, pero el país está viendo un juicio político al que se está sumando juicio político electoral en estas condiciones. El movimiento Construye votó a favor de este juicio. La pregunta es, señor asambleísta Jorge Peña Fiel, ¿se logró lo que ustedes venían invocando? ¿Sacar el tema de México o sigue allí, como pretende el bloque de la revolución ciudadana, seguir enrostando a la ministra por el tema de la incursión en México? Por favor. Bueno, efectivamente, mi querido Miguel, nosotros estamos expectantes para ver cómo termina de decantar el tema. Precisamente porque lo que tú mencionas es exactamente a lo que a nosotros nos preocupa. En la propuesta, aquí la ciudadanía tiene que entender un tema. Cuando no hay acuerdo o un informe, un solo informe que consolide toda la visión de la Comisión de Fiscalización, van normalmente informes de posturas. Es decir, van varios informes. Y ya no se vota sobre los informes dentro del Pleno de la Asamblea Nacional, sino que se vota de acuerdo a mociones. Y en el momento de la moción presentada por parte del correísmo, se planteó precisamente que no se incluya el tema de México, que para nosotros era un tema absolutamente claro. Tan claro es así que nosotros no estábamos de acuerdo con llevarle a juicio político. Y de hecho, fue así a la señora Gabriela Somerfield, que también era la intención del correísmo precisamente por el tema de la Embajada de México. Y por tanto, se votó sobre la moción. Y la moción, más los discursos que se plantearon en la Asamblea Nacional en ese momento, efectivamente apuntaban a que el juzgamiento, potenciar juzgamiento de Mónica Palencia, se iba a realizar sobre el tema de la inseguridad. Y allí, algo muy claro y muy, digamos, honesto, transparente. A nosotros sí nos preocupa la situación de inseguridad del país. Nosotros queremos decirle al país, o buscar las respuestas por parte de las autoridades, para que respondan sobre temas puntuales que el país necesita. ¿Dónde están los recursos del IVA, por ejemplo? ¿Cómo se han gastado? ¿Cómo llegamos a la situación actual en el país, en donde tenemos un incremento, incluso con el aumento del IVA, incluso con la supuesta guerra que el gobierno nacional está llevando a cabo? ¿Cómo llegamos a tener un incremento del 500% en los delitos de extorsión, por ejemplo? Son preguntas que, al menos para mí, son necesarias responder. Y quien tiene que hacerlo es la ministra. Ahora, no permitirle a la ciudadanía acercarse a esa verdad. No permitirle a la ciudadanía tener la información. Y lo que es peor, pretendiendo el gobierno nacional, a través de su bancada oficialista en la Asamblea Nacional, utilizar las frases de Fernando Villavicencio, de una manera grotesca. Yo decía, y claro, fui muy iracundo en el pleno de la Asamblea Nacional, cuando me di cuenta que lo que estaban haciendo era manipulando las frases. Porque ahí sí me vale la pena también mencionar qué es lo que la señora ministra Valencia representa dentro del gobierno del presidente Novoa. Y ahí hay que mencionar a dos personajes fundamentales, ciudadanos. Uno, el señor viceministro de Seguridad, Lionel Calderón, actual cuñado de Allen Berbera. Este señor Calderón formó parte del equipo de supuestos expertos que hicieron las preguntas para el concurso de magistrados de la Corte Nacional de Justicia, administrado por nada más y nada menos que Wilman Terán, uno de los cabecillas de la red de metástasis que funcionaba en la función judicial. Y el otro personaje, evidentemente, y la ciudadanía lo sabe, es Fernando Llávar. Fernando Llávar, uno de los ingenieros del correísmo y de la reforma judicial que puso más de mil y pico de jueces en la época del correísmo, que armó el beneficio y armó toda esta dinámica para beneficiar a ese sector político. Son preguntas que tenemos que hacerle. O sea, nosotros, muchas personas dicen, no, no, que no hay que llevarla a juicio político, que no hay que tocarla porque es la única funcionaria que está haciendo un trabajo probo y correcto. Bueno, que lo diga. Que nos diga cómo no influye el señor Calderón, cómo no influye el señor Llávar, cómo ella mismo, que también fue ella defensora, y aquí hay que decirlo también, ella mismo, la ministra Palencia, fue defensora de quienes estuvieron involucrados en el caso Ispol. Que nos diga, no tenemos ningún problema, nosotros lo hemos dicho. Nuestra facultad de fiscalización nos alcanza para llamarla a juicio político, para preguntarle y también, eventualmente, de tomar una decisión respecto de la censura o destitución. Pero, por lo pronto, sí queremos saber, sí queremos saber esos temas. Y claro, que quede muy claro aquí, que Construye no se ha prestado para ningún pacto. Porque aquí muchos personajes políticos hablan de que Construye habría acordado llevarla a juicio político con el correísmo, habría acordado llevarla a juicio político a ella. Por eso es importante precisar, porque en el imaginario colectivo, 89 votos a favor de un juicio, en donde plantea la revolución ciudadana, y ustedes se adhieren. Ese es el imaginario que se plantea. Sí, pero ahí hay que decir varias cosas. Nosotros nunca nos hemos adherido a la agenda del correísmo. Jamás. Quien sí se adherió a la agenda del correísmo fue el gobierno nacional. Fue el bloque oficialista. No nos olvidemos del pacto de la impunidad, las presidencias de las comisiones, la presidencia de la comisión de fiscalización, el gobierno se la entregó a metástasis. Se la entregó en bandeja de plata a Pamela Aguirre, fiel representante de la impunidad del correísmo en la Asamblea Nacional. No nos olvidemos del informe del asesinato de Fernando Villavicencio. La única organización que defendió y defiende la tesis de que Fernando Villavicencio fue asesinado por la política, porque es un crimen político, fue construido, que dijo la verdad dentro de la comisión, y lo vino diciendo desde siempre. No nos olvidemos del juicio político contra Terán, cuando la comisión de fiscalización, en donde no tenemos presencia, precisamente aprobó un juicio, un informe, perdón, con el voto, digamos, este voto velado del señor Alvarado, que es asamblista del oficialismo, para aprobar un informe de archivo. Pero eso no lo dicen. No nos olvidemos que la única organización política, la única organización política que denunció este entramado del caramelo con centro de cianuro, que nos querían meter con el tema de las reformas del Código Orgánico Integral Penal, fue construye. Nosotros alertamos al país de que la impunidad venía como un caramelo con cianuro en el centro. Claro, viene de la comisión de justicia también entregada a la revolución ciudadana. A la revolución ciudadana. Y así por el estilo, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar en el momento de definición, más allá del derecho que les asiste para exigir las respuestas en el caso de inseguridad en el Ecuador, si finalmente se plantea censura y destitución? El argumento es, vamos a escuchar las pruebas de descargo de la ministra, eso es obvio. Pero, ¿se han dado cuenta que finalmente de lograrse la censura y destitución, que reitero, la ministra tendrá que defenderse, es su problema, si es que se logra la censura y destitución? Quienes van a reivindicar el triunfo contra la ministra, no va a ser la revolución ciudadana. Les va a importar muy poco la inseguridad, si no, esta es la ministra que incursionó en México y que le sacó a nuestro jefe, al señor Jorge Glass, que está en la cárcel. Nosotros no vamos a permitir eso, mi estimado Miguel. Nosotros lo hemos dicho, nosotros estamos ejerciendo nuestra facultad de fiscalización porque nos interesa la verdad. La verdad. Y para eso, nosotros tenemos que escucharle a la señora ministra. Porque nosotros no tenemos presencia en la comisión de fiscalización. Precisamente porque decidieron entregarse la metástasis. Nosotros queremos oír los argumentos. Obviamente, el resultado, la moción de censura y destitución, la resolución que se tome al final del debate, va a marcar evidentemente el espíritu. Si se vota o no por la censura y destitución. Por un lado eso y por otro lado, ¿por qué se vota? Porque si le incluyen al tema de México, nosotros, al menos este asambleísta, no podría jamás acercarse a aprobar esa moción. Ahora, evidentemente, aquí hay que la ministra responda varias cosas. Que nos diga todos estos pequeños elementos que a la ciudadanía le interesa saber. Y si efectivamente tiene una defensa coherente, lógica, nunca permitiríamos que el correísmo se beneficie de nuestros votos en ese sentido. Por lo pronto, nuestra agenda de impunidad sigue vigente. Nuestra posición sigue vigente. Seremos firmes, pero seremos siempre por delante con la verdad. Como nos enseñó Fernando Villavicencio. Vamos con la postura del Partido Social Cristiano. Es importante conocer, señor asambleísta Otovera, con una circunstancia. Hoy está circulando, hoy publica Diario Expreso, la difusión de un documento ilegible, lo hemos visto ilegible, pero que usan, penosamente algunos actores manosean la política, los documentos, un documento ilegible en donde se probaría un supuesto canje entre el gobierno y el Partido Social Cristiano. Y ya apareció un personaje siniestro que vive en Estados Unidos, un ex ministro del gobierno del interior, fue de justicia, que él dice que se probaría con estos documentos que él pone en redes sociales, un supuesto canje entre el gobierno y el Partido Social Cristiano, por el juicio político a la ministra del interior, Mónica Palencia, en donde está en juego la actuación de la ex ministra de producción, respecto de un hecho que ha ocurrido con un hijo de Jaime Nebot, respecto de uno de sus bienes, de uno de sus barcos, atuneros, pero que Jaime Nebot ya aclaró, nada tiene que ver, lo uno, con un supuesto arreglo. A ver, explíquenos, asambleísta Otto Vera. Bueno, lamentable que a veces personas que fueron prácticamente los mentores del crecimiento del crimen organizado quieran utilizar estrategias bajas para tratar de echar porquería con ventilador. Nosotros, como Bloque Social Cristiano, desde luego, desde el inicio de este periodo electoral, hemos sido consecuentes primero con la gobernabilidad. Y al inicio de este periodo, cuando se decidió, digamos, hacer acuerdos que permitan esta gobernabilidad, vimos también la oportunidad para poder estar y tener una representación en diferentes comisiones que son importantes para, sobre todo, hacer y llevar adelante nuestras propuestas y nuestros planes dentro de la función legislativa. Y creo que está más que claro que, siendo pocos, porque nosotros en ese tiempo éramos diecisiete o dieciocho, logramos primero tener la presidencia de la Asamblea y estar en algunas comisiones importantes. Y desde ese espacio, y teniendo la dirección y la conducción de la Asamblea Nacional, hemos estado firmes con nuestra convicción de no aceptar pactos que tengan que ver con impunidad, no hacerle juego a temas que tengan que ver con beneficiar a grupos de delincuencia organizada, beneficiar a los grandes poderes económicos sabiendo los problemas que tiene el pueblo ecuatorial. Y yo creo que eso está más que claro. Más allá de que alguien pueda pensar alguna cuestión equivocada, las actuaciones que hemos tenido dentro de la Asamblea Nacional como bloque justifican las decisiones que originalmente tomamos. ¿Cómo van a votar entonces ustedes en el juicio político a la ministra Palencia cuando llegue la hora de la verdad? Bueno, parece que tuvo corte de energía. Nos avisan cuando retome el asambleista Tobera del Partido Sarxiano. A ver, para que lo comente, doctor Ramiro Rivera. ¿Juicio político a la ministra Palencia en estas condiciones, por favor? Bueno, todos sabemos que el ámbito de gestión de la representación política que es la Asamblea Nacional está en legislar, hacer leyes, en representar políticamente a sus electores y a los intereses de la sociedad y a ejercer el control político. Perdóneme. Sí, sí. Para que vuelva a comentarlo. Entiendo que el asambleista Vera está reconectado. Ya, para que complete la idea. ¿Y cómo va a votar el Partido Socialista? Quiero pedirle disculpas primero. Justo acaba de irse la luz y no estaba programado. Lo entendía. Se iba a ir a las 9 de la mañana y se adelantó la crisis, ¿no? Bueno, en tal caso, continuando con este día, y les pido mil disculpas tanto a los panelistas como a la audiencia, nosotros todavía hemos tomado una determinación respecto del juicio político y las decisiones que hemos tomado no tienen nada que ver con alguna cosa particular o el interés particular que pueda tener alguno de los miembros de nuestro bloque. Y así sucedió con el caso del exasambleista Muentes, que si bien es cierto era parte de nuestro bloque, parte del partido, pero siempre hemos dicho la justicia tiene que tener su independencia y finalmente si alguien tiene que ajustar cuentas con la justicia, pues tiene que uno demostrar si es que ha hecho bien o se ha hecho mal. Eso siempre lo hemos dicho. Y pese a todo este tema en el que estuvo involucrado el señor Muentes, sin embargo, fuimos nosotros quienes mocionamos o buscamos una alternativa para archivar, por ejemplo, el juicio político contra la doctora Diana Salazar. Eso por ese lado. Ahora, con respecto al tema de la doctora Palencia, nosotros lo que la decisión que tomamos está relacionada con el hecho de que ella pueda llegar al pleno de la Asamblea Nacional y pueda defenderse. Y obviamente la decisión la tomamos en función del incumplimiento de funciones respecto de las acciones que ha debido tomar para poder luchar contra el crimen, disminuir los índices de criminalidad, disminuir los índices de extorsión que todos sabemos que están por los cielos. Nada tiene que ver con el tema de la incursión en la embajada mexicana en el Ecuador. Nosotros coincidimos en ese sentido con la bancada de Construye de que el juicio debía continuar, aunque se haya acumulado, siempre y cuando las causales no tenían nada que ver con el tema de esa incursión, porque incluso, hasta por un tema de ética, compañeros panelistas, sabemos que este es un tema delicado incluso para el país, más allá de las decisiones que haya tomado el gobierno nacional, y eso finalmente puede mañana provocar una incidencia incidencia en las acciones legales internacionales en las que está inmiscuida el Ecuador y se está defendiendo. Y yo creo que en ese sentido mal estaría que nosotros abonemos a, digamos, causar o poner más causales para que mañana más tarde vaya a haber sanciones para el Ecuador. El hecho de que nosotros hayamos apoyado la continuidad de la sustanciación del juicio político a la doctora Falencia tiene que ver con el incumplimiento de funciones. Y eso es lo que queremos. Mañana que la doctora Falencia se pronuncie respecto de las acciones del famoso Plan Fénix, sean cumplidos, ¿no?, cada uno de los lineamientos que, entre comillas, puede establecer este Plan Fénix, y que ella demuestre, pese a que, según ellos, tienen números de que ha bajado entre el 15 y el 18%, digamos, los asesinatos violentos, más sin embargo, claro, es decir, ahora hay un negocio grande en el Ecuador que se llama la extorsión, que se llaman las vacunas, y ya no matan tanto, pero obviamente lo que están haciendo es atemorizando al pueblo ecuatoriano. Y nosotros queremos que la ministra nos diga, pues, diga la verdad, ¿qué se ha hecho?, ¿cómo se ha hecho?, ¿se ha funcionado o no ha funcionado? Y que ella nos demuestre cómo, de alguna manera, la acción que ha ejercido el gobierno nacional ha logrado mejorar o empeorar los índices de criminalidad que hemos mencionado. Entonces, nada tiene que ver el hecho de que, digamos, pueda haber alguna acusación en particular o algún incumplimiento de algún miembro de nuestro partido respecto de las reglas que tienen que llevarse adelante en los temas de la producción. No tiene nada que ver. De hecho, nosotros, por lo menos, no conocemos y no en particular. Yo no permitiría, y yo creo que así lo hemos hablado siempre en la bancada, cuando hemos discutido, si hay algún interés en particular, eso no tiene por qué llevarnos mañana más tarde a tomar una decisión para tratar de beneficiar a alguien que sea parte de nuestra agrupación. Claro, ustedes fueron partidarios de que sigue el juicio, que vaya la ministra, y qué va a suceder en la votación. No temen, le pregunto a Asambleísta Vera, que puedan ser utilizados, si se llega a la censura y destitución, más allá de la responsabilidad de la ministra, que sea utilizado, reivindicado por la Revolución Ciudadana, con el tema de México. Censuramos a la ministra que incursionó en México, así no lo pongan, y aparezcan movimientos respetables, construye o Partido Social Cristiano, ser utilizados por la estrategia de impunidad de la Revolución Ciudadana. Bueno, pero es que no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Si ellos quieren, mañana supongamos, si hagamos el ejercicio, de que mañana la doctora Palencia sea censurada, que tengamos los 92 votos para censurarla y destituirla. Bueno, pero las causales van a ser claras. Y repito, si nosotros logramos demostrar que incumplimiento de las funciones, y eso no está relacionado con el tema de la incursión en la embajada mexicana, nosotros tenemos que proceder como corresponde, porque tenemos que ser consecuentes con el país. O sea, el país lamentablemente se hunde en la criminalidad, la gente tiene temor de salir a las calles, los negocios quiebran, y sin embargo, quien tiene la responsabilidad de darnos protección, de darnos tranquilidad, de dar estabilidad, de hacer que a través de la disminución de los índices criminales venga el turismo, porque lamentablemente el turismo también está quebrado. Si nosotros no hacemos nada, eso es peor. Yo pienso que sería un mal mensaje para el Ecuador el hecho de que digamos, ¿sabe qué? Para que el correísmo no salga mañana como bandera de lucha, decir, hemos logrado que salga la ministra, pero sin embargo la gente se sigue muriendo en la calle. ¿Qué respuesta le damos al pueblo ecuatoriano? Entonces, hay cosas que no pueden ser manejadas políticamente. Si mañana el correísmo quiere utilizar eso como su bandera, bueno, pues, que sea su bandera, pero eso no puede ser el pretexto para nosotros mañana decirle al pueblo ecuatoriano no censuré porque simplemente mañana el correísmo puede salir con el pecho inflado diciendo censuramos a la ministra. Mañana, mañana más tarde que sea el juicio político, entiendo, va a ser el miércoles porque ya hemos sido convocados. Si hay censura, si se demuestra que hay incompetencia y incumplimiento de funciones de la ministra de la que estamos hablando, tiene que ser sancionada, tiene que ser censurada, pero ella tiene el derecho, pues, a demostrar lo contrario. Nosotros como legisladores, siendo una facultad privativa nuestra, vamos a ejercer, desde luego, el derecho a hacer las preguntas correspondientes y a poder participar en la discusión. Y si mañana encontramos lo que muchos piensan o muchos pensamos de que hay incumplimiento de funciones, entonces se encontrarán los votos. Ojalá se logren en el caso de que haya incumplimiento y mañana el pueblo ecuatoriano sepa que la legislatura, que la función legislativa está cumpliendo su deber, que es fiscalizar para que los funcionarios del Poder Ejecutivo cumplan con sus funciones. A ver, doctor Ramiro Rivera, para que lo comente. Dada su experiencia también, con la censura y destitución a la ministra, ¿se ganará algo? Esto que ha sido denunciado, hay inseguridad, cierto es, los niveles han subido, la extorsión, es indudable. Se gana algo en una etapa electoral, en una etapa electoral, se gana algo censurando a la ministra en estas condiciones y entregándole, porque eso va a ser inocultable, que quienes plantean el juicio, querer beneficiarse de ese juicio es obvio, y le incluirán, como acostumbran a mentirle al mundo, de que fue por lo de México. ¿Ya qué responsabilidad queda? ¿Cuánto se gana censurando y destituyendo a la ministra? Voy a repetir una frase que en los años 90, un excelente presidente del Congreso Nacional de Origen Social Cristiano, el doctor Heinz Meller, una personalidad respetable, decía, cuando ejercía la presidencia de esta función del Estado, que, ¿qué gana el Ecuador con que el Parlamento haga que ruede una cabeza de tal o cual ministro? Poco o nada. Porque si hubiese sido por las voladuras de cabeza, el Ecuador habría cambiado. Ese es un punto. El segundo punto, obviamente el Parlamento, en el ámbito del ejercicio del control político, tiene todo el derecho de pedir una comparecencia y una explicación a la ministra Palencia. Bueno, no soy nadie para dar sugerencias ni exhortos, pero si, por ejemplo, construye, como bien lo ha dicho aquí Jorge, tiene inquietudes, ¿por qué, por hilo separado, no pedían una comparecencia a la ministra para que explique los temas que debería explicar? Este es un negocio político que tiene una marca. Correísmo. Este es un juicio político que tiene un ley motivo, es decir, vender al mundo la idea de que el Ecuador fue arbitrario, que supuestamente violamos las normas internacionales porque apresamos a un angelito que no tiene absolutamente nada que ver con la corrupción y que es el señor Glass, al que el señor López Obrador, en complicidad, como Huatachaco, diríamos, ¿no es cierto?, como quería llevarlo a México, como ya hizo con otros en otros lugares como Perú y como Colombia. Y en la política, quien lee un poquito en la política va a darse cuenta que no cuenta en política lo que realmente pueda suceder, aunque no todos sabemos ni saben qué es lo que sucede por debajo de la mesa en los conflictos políticos. Pero en este caso, lo que cuenta es la imagen y la impresión que dará. Esta es una bandera del correísmo. La cabeza del ministro es un trofeo que quiere el correísmo para beneficiarse del proceso electoral y paradójicamente creer o vender la idea de que son quienes luchan contra la violencia y el bandidaje, contra el terrorismo y la inseguridad, cuando es el correísmo el que durante una década permitió que encube, que se reproduzcan, cohabitó, convivió con los grupos criminales organizados. Este programa sería muy corto para relatar todo lo que hizo el correísmo en beneficio del terrorismo y del crimen organizado. Comenzando por la despenalización del consumo de drogas, por la eliminación de la base de manta que ahora nos dejamos cuenta que era tan necesario, con la legalización de los grupos urbanos cuyo líder era aliaga asambleísta del correísmo y miembro de una de las agrupaciones terroristas, con el desmantelamiento del sistema de inteligencia de la policía y de las fuerzas armadas. Y es el señor Correa el que lleva la bandera de este juicio político. O sea, no darse cuenta de eso es... O sea, puede ser perjudicial para quienes voten en esto estando en un proceso electoral. Porque le van a dar una victoria al correísmo. Yo sé que fue un error del gobierno nacional naciente la alianza con el correísmo. Creyeron que le iban a dar gobernabilidad. Pero hay que ser ingenuos para creer que al correísmo le importa la gobernabilidad. Al correísmo le importa la impunidad. Eso es lo que cuenta. Y ahora en este juicio político lo que le importa al correísmo es que vuele la cabeza de una ministra que no tiene un año en sus funciones y que se le exige que reserva un problema que es el más grave que tiene el Ecuador y que ha venido incubándose durante más de una década quince años o más este es el más grave problema del Ecuador y si usted compara que hizo el correísmo absolutamente nada los cobijó los protegió los encubrió que hicieron los gobiernos de Lenín Moreno y de Guillermo Lazo hicieron algún esfuerzo no se puede desconocer que es lo que está haciendo actualmente el gobierno yo creo que está haciendo mucho más de lo que hicieron los dos antecesores pero pedir que en nueve meses el problema de la inseguridad del país que es un problema también estructural que el crimen organizado ha penetrado en el tejido institucional y social que tiene reclutados como a cincuenta mil jóvenes en 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 este en este en este tipo de bandas criminales es la responsable de todo lo que está haciendo o es una simplificación o estamos cayendo en la trampa que está poniendo el correísmo fue error del gobierno aliarse con el correísmo así como que con todo respeto y lo dicho en la red X me parece que es un error de construir haber dado sus votos para secundarle al correísmo en su estrategia yo sé que lo que dice Jorge Peñafiel es verdad es decir tienen sus propias inquietudes absolutamente legítimas sobre las cuales la ministra debería dar una explicación pero un voto por la censura es un aplauso una legitimación un reconocimiento un redimiento al crimen organizado y a su brazo político que es la revolución ciudadana bueno el país sabrá juzgar más aún cuando estamos en un proceso electoral y en febrero habrá que votar tanto para decisiones legislativas cuando la primera vuelta presidencial muchas gracias la participación del asambleísta Jorge Peñafiel del Movimiento Construye el asambleísta Otovera del Partido Social Cristiano y el doctor Ramiro Rivera Molina analista político muchas gracias muy amables gracias gracias un gusto muchas gracias ocho y dieciocho minutos vamos a una pausa y ya volvemos para hablar sobre el tema laboral con el doctor Miguel Ángel Puente desde mil novecientos ochenta y cuatro con Gonzalo Rosero la revista de opinión democracia siempre líderes siempre confiables enseguida regresa y